La Constitución de la República reconoce solo dos formas de gobierno, el gobierno nacional y el gobierno local. La autonomía municipal está consagrada en las leyes de Costa Rica desde hace muchas décadas. El gobierno local es en esencia el gobierno más cercano al habitante, a nuestro pueblo. Los ingresos de las municipalidades provienen en su mayor parte de la prestación de servicios y tienen entonces un destino específico. La plata del agua es para acueductos, la plata de los residuos sólidos es para eso, la del cementerio y así sucesivamente. Las transferencias, los créditos, los convenios, las donaciones son otras fuentes de ingresos. Y fíjense, costarricenses, que el espíritu del legislador hace bastantes años, con la ley 75-09, le dio a los gobiernos locales la facultad y la responsabilidad de cobrar y administrar los impuestos territoriales. De ahí, se intenta hacer obra, se trasladan recursos a la Junta de Educación, a los comités cantonales de deportes, a la ONT, al registro, etc. Pero lamentablemente, el artículo tercero de la ley 75-09 de impuestos territoriales, le impone a los municipios, al gobierno local, una limitante, un tope, para que solamente hasta un 10% de esos recursos cobrados, sea a los terrenos agrícolas o no, se puedan utilizar para asuntos administrativos. Haciendo mía las palabras del diputado Fishman sobre ser consecuente y congruente, hemos respirado un espíritu entre las y los diputados en los últimos días, no sólo de ayudarle a los agricultores, sino también de ayudarle a los gobiernos locales a salir adelante. Y cuando se votó en esta Asamblea, el expediente 18.070, de alguna manera se están afectando los ingresos por impuestos territoriales a las municipalidades, y especialmente a las municipalidades rurales. La mayor amenaza que tienen esas municipalidades pequeñas es el despido de sus empleados. Y entonces se nos hace una espiral, porque ¿cómo vamos a cobrar bien los impuestos si no tenemos cómo financiar a los empleados que se van a encargar de hacer esa tarea? En ese sentido, he planteado y presentado al Congreso el expediente 18.542, un expediente muy sencillo, con muy poco articulado, que lo que busca es romper ese tope, eliminar ese tope. Y cuando se elimina un tope de este tipo, caemos en una norma general. Y la norma general ya está impuesta a los gobiernos locales en el artículo 93 del Código Municipal, que dice que solamente pueden, del total de sus ingresos, dedicar hasta un 40% a gasto administrativo. Si de verdad, siendo consecuentes con el espíritu de cooperar con las municipalidades, y especialmente las rurales, que ha privado en este Parlamento en las últimas semanas, vengo a pedirles el apoyo. Se lo pido también a la Unión de Gobiernos Locales, se lo pido a las alcaldesas y a los alcaldes, se lo pido a la Comisión de Asuntos Municipales, se lo pido a las y los diputados, que trabajan también los temas tributarios. De verdad, ayudar a las municipalidades a no despedir su personal, es ayudarlas a ser eficientes. En nombre de todas las municipalidades de Costa Rica, he presentado este proyecto, y creo que con muy poco esfuerzo, y con muy poca voluntad política, podríamos dar otra muestra, seguir siendo congruentes y consecuentes. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.